No estamos juntos, el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita, te olvidaron mil souls Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo no traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Yo veo que tú lo haces y tú quieres decirte No voy a intentar Qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, 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 ey Ay, el cani La chismos y los de la casa, cabrones